La Copa Libertadores es sin duda alguna el torneo más preciado de clubes en Sudamérica. A lo largo de sus 60 años de vida han pasado grandes jugadores, entrenadores y equipos que marcaron época y dejaron una huella imborrable. Es por eso que hoy en Línea de 5 hemos decidido repasar una por una de las ediciones de la Copa Libertadores, desde la primera en 1960 hasta el día de hoy. Sin nada más que comentar, empecemos. La primera edición de la hoy en día conocida como Copa Libertadores se dio inicio en el año 1960. El torneo de clubes más importante de América del Sur fue organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. En dicho año, el torneo contó con la participación de los campeones de 7 países sudamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. San Lorenzo, Jorge Wilsterman, Bahía, Universidad de Chile, Millonarios, Olimpia y Peñarol fueron los campeones de sus respectivas ligas, por ende, eran los elegidos para pelear por la primera Copa Libertadores de la historia. Asimismo, 6 equipos iniciaron su participación en dicho certamen desde los cuartos de final. El único club que no arrancó desde dicha instancia fue Olimpia de Paraguay, ya que ellos empezaron el torneo desde las semifinales. El formato del torneo se realizó por medio de una eliminación directa, es decir, cada equipo enfrentaba a su rival seleccionado en dos partidos con el ya conocido y de vuelta. Y en el caso de quedar igualados en goles y en puntos, se disputaría un tercer partido definitorio en cancha neutral. El primer enfrentamiento de la competición se haría entre Peñarol y Jorge Wilsterman. Los uruguayos, con una excelente participación de Spencer, aplastaron por 7-1 a los bolivianos en el centenario repleto de hinchas. En ese encuentro, Alberto Spencer anotó un póker, Borges marcó un doblete y con un gol de Cubilla se hallaron el aplastante marcador. El partido de vuelta se jugó más que todo para cumplir con el cronograma, ya que la llave estaba sentenciada y era bastante difícil que Wilsterman remonte. En el Hernando Siles de La Paz, el partido quedó igualado 1-1. Cubilla marcó para Peñarol y López hizo lo propio para Jorge Wilsterman. La llave terminó con un global de 8-1 y, por ende, dejando a Peñarol como semifinalista. En la otra llave se encontraba un cruce entre brasileros y argentinos. Bahía y San Lorenzo se enfrentarían por el pase a semifinales. El Jorge Newberry de Buenos Aires sería el escenario para el primer partido. Dicho encuentro finalizó con un 3-0 a favor de San Lorenzo. El cuadro brasilero intentó aguantar el cero a lo largo del partido, pero solo le duró 60 minutos. Rossi, Ruiz y San Filipo les dieron la ventaja inicial a los argentinos. En el Arena Fontenoa, frente a 18.000 personas en el recinto, Bahía intentaría realizar la clasificación histórica frente a un marcador adverso. A pesar de que los brasileños se impusieron por 3-2, no les alcanzó y quedaron eliminados del torneo con un global de 5-3. El último duelo de los cuartos de final fue entre Millonarios de Colombia y la Universidad de Chile. El Nacional de Santiago sería testigo del primer partido entre colombianos y chilenos. Con una aplastante performance, Millonarios se impondría con un abultado 6-0, dejando así la serie prácticamente sentenciada. Pizarro y Klinger en dos ocasiones, Michel y Larraz, fueron los autores de la goleada en tierras chilenas. Para el partido de vuelta, Millonarios, con el acelerador disminuido y 25.000 espectadores, vencería por la mínima diferencia a la U de Chile en el Campín de Bogotá. En dicho encuentro, Pizarro anotó el único gol del partido. Para esta instancia, las llaves quedaron de la siguiente manera. Millonarios chocaría contra Olimpia y Peñarol se mediría frente a San Lorenzo de Almagro. El 18 de mayo sería la fecha en la que se daría inicio a los enfrentamientos de semifinales. Peñarol y San Lorenzo abrieron la gala de esta instancia en el Centenario de Montevideo. 55.000 espectadores se dieron cita en dicho escenario para presenciar la primera e histórica semifinal del torneo. El encuentro iniciaría con un gol rápido de los uruguayos, ya que a los dos minutos de iniciado el encuentro, Carlos Linaza puso adelante a los charrúas y hacía explotar el Centenario. Sin embargo, a los 18 minutos de la primera mitad, las cosas se emparejarían por medio de Norberto Boggio, que puso el empate definitivo y dejó la eliminatoria abierta. El 24 de mayo era la fecha establecida para disputarse el partido de vuelta en el Jorge Newberry, donde 60.097 espectadores se hicieron presentes. Dicho sea el paso, fue el partido que más espectadores subieron a lo largo de todo el certamen. El partido fue muy parejo de inicio a fin. El miedo a perder fue más grande que la ambición por anotar. Producto de ello, el empate sin goles no se hizo esperar, y todo indicaría que se irían a un tercer partido para decretar al primer finalista de la Copa de Campeones. Tras haberse dado dos empates, el reglamento indicaba que se debería disputar un tercer partido en cancha neutral. En esta ocasión, el escenario escogido había sido Santiago de Chile. No obstante, Peñarol propuso que dicho enfrentamiento se dispute en el Centenario, estadio donde ellos jugaban sus partidos de locales, y le ofreció una cantidad de dinero al ciclón para que aceptaran su propuesta. Los argentinos accedieron, y el tercer partido se disputaría en Montevideo, tal como ocurrió en la ida. Un dato curioso es que años después se confirmó que la suma estipulada había sido de 50 mil pesos. El capitán en ese entonces de San Lorenzo, José Sanfilippo, recalcó que a ellos les avisaron cuando ya todo estaba acordado. Es más, dejó en claro que de haber dependido de él y de sus compañeros, nunca hubiesen aceptado la propuesta de Peñarol. Con 45.882 personas en el Centenario, Peñarol y San Lorenzo salían a la cancha para buscar poner su nombre en la gran final del campeonato. Ambas escuadras se conocían muy bien producto de sus dos enfrentamientos previos. Por ello, ambos se irían al descanso con el marcador en cero. Sin embargo, a los seis minutos de la segunda etapa apareció el goleador del equipo uruguayo Alberto Spencer, para marcar el primero y darle la ventaja al cuadro charrúa. Todo era felicidad en Peñarol, hasta que a los 86, Sanfilippo marcaría la igualdad y silenciaría el Centenario. Cuando todo parecía que se definiría por penales, apareció nuevamente Alberto Spencer para desatar la locura en el estadio y darle el pase a la gran final del campeonato. Por otro lado, Millonarios y Olimpia continuaron con el espectáculo. El Campín de Bogotá fue el lugar donde los colombianos y paraguayos jugarían la ida frente a 35.000 espectadores. Ambas escuadras jugaron temerosamente y producto de ello dejaron un empate a cero y una llave totalmente abierta de cara al encuentro de vuelta en Paraguay. El Defensores del Chaco sería el escenario para el duelo de vuelta que se jugó el 5 de junio. En este partido, los paraguayos salieron con todo en busca de llegar a la primera final del certamen. Todos los goles que no hubieron en el partido de ida salieron a flote en este encuentro, ya que Olimpia ganó y goleó por 5 a 1 a Millonarios, y así sellaron su clasificación a la gran final del certamen. Doldán en dos ocasiones, Melgarejo, un autogol de Noriega y Recalde fueron los artífices de la goleada paraguaya. Rubén Pizarro marcó el descuento para los colombianos, que quedaban eliminados del torneo sin pena ni gloria. El 12 de junio de dicho año fue la fecha elegida para la primera final de la historia del torneo. Con el arbitraje del chileno Carlos Robles, Peñarol y Olimpia se vieron las caras en el centenario. Ahí los uruguayos sacarían una mínima ventaja gracias a Alberto Spencer. A 11 minutos de finalizar el partido, anotó el único gol del encuentro. Los charrúas estaban a un paso de tocar la gloria, y debían cerrar su participación en el Defensores del Chaco. Una semana después, el 19 de junio se dieron cita en Paraguay para disputar el partido de vuelta. Se había desatado mucha polémica a lo largo de la semana. Por medio del paraguayo Lidio Quevedo, secretario de la Conmebol, que días antes había caldeado los ánimos con estas declaraciones. Los uruguayos se olvidan que el próximo domingo tienen que ir a Asunción. Esta frase fue tomada como desafiante por los hinchas paraguayos, y así lo hicieron sentir desde que Peñarol llegó a tierras guaraníes. El argentino José Luis Pradaude fue el encargado de impartir justicia en dicho partido. 35.000 personas se hicieron presentes en el recinto. Entre insultos y amenazas hacia los jugadores uruguayos, se dio inicio a la segunda final del torneo. Los misiles de ataques hacia los charrúas acabaron cuando Hipólito Recalde marcó el primer tanto del partido y desató la emoción en el Defensores del Chaco. Todo era felicidad en el estadio paraguayo, y todos los insultos pasaron a convertirse en aliento para su equipo. Sin embargo, todo esto terminó cuando a los 83 minutos, Luis Cubilla marcó el empate para Peñarol y enfureció a todo el estadio. Era tanto el intenso abucheo hacia los jugadores uruguayos, que cuando el argentino finalizó el partido, los jugadores de Peñarol no pudieron dar la vuelta olímpica ni recibir algún tipo de premio, ya que se fueron corriendo producto de que los hinchas paraguayos les estaban arrojando naranjas. Los uruguayos decidieron festejar con champán en su regreso al hotel. Al parecer, las naranjas no eran de su agrado. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. De igual manera, si tienen alguna sugerencia para un tema o quieren dejar algún dato, escríbanlo en los comentarios, que estaremos atentos a todos los que nos digan. Nosotros somos Línea de 5. Hasta la próxima. Línea de 5.